Música Vivencias con Paco Salvador Buenas tardes, señoras y señores Tengo el gusto de invitarles a una charla con la esposa de un gran amigo que acaba de irse de nuestro lado Es decir, falleció hace dos semanas Se trata de Raúl Guarderas Un hombre multifacético, muy conocido, muy amiguero Un agricultor nato, era un hombre de teatro Un hombre realmente fantástico He invitado a su esposa, que se llama María Albuja Ahora viuda de Guarderas Para conversar un momento sobre la vida de este ciudadano Que fue muy útil para la ciudad de Quito, especialmente Cuando quisiera mencionar que él viene de buena familia Tradicionalmente, no solo quiteña, sino amantes del teatro Y amantes de la vida Del turismo ecuatoriano y quiteño Por ejemplo, la Plaza de Toros Belmonte Fue construida por uno de los guarderas Yo entiendo, papá de Raúl Guarderas Así que he invitado a María Estás bienvenida, María Vamos a conversar, primero Manifestándote mi pesar por la muerte de tu marido Raúl, que ha sido un gran amigo mío Y quisiéramos hacer un homenaje póstumo a su vida Es un personaje que se merece que le recordemos con afecto Y contar algo hacia fuera, hacia la calle, hacia los amigos Hacia la ciudad de Quito, hacia el Ecuador Quien era Raúl Guarderas Bienvenida, María Muchas gracias, Paco Muchísimas gracias por esta gentilísima invitación Y me es inmensamente grato recordar los años de amistad Que compartimos contigo, con Olguita Y que realmente quedan en los recuerdos inborrables Así es Bueno, yo tengo muchas experiencias con Raúl Porque él fue ganadero, pues como yo Fue ganadero, perteneció a la Asociación José Freixit Fue parte de los toros de la fiesta taurina Él hizo, entre otras cosas, el patio de comedias Que tú lo manejas ahora con sus hijas Él hizo el paseo del chagra en Machachi Que ahora son varios ya, no solo Machachi Sino que algunos cantones del Ecuador Que han repetido esta fiesta que se llama Paseo del Chagra Y que es una manera de demostrar al Ecuador y al mundo Qué significado tiene el chagra Y qué maravilloso es el espectáculo de este campesino De este hombre de la agricultura Que vive con mucho entusiasmo Y Raúl recogió todo ese historial Y entonces le hizo realidad la fiesta del paseo del chagra Comenzamos conversando sobre el tema Porque ustedes tenían la hacienda justamente ahí en Machachi ¿Tú eres Machachena, no es cierto? No, yo soy nacida acá en Quinta Porque el apellido Albuja me entiendo que es de Machachi o no? Hay muchas, muchas familias de apellido Albuja Ah, yo entendía que los magnates Hacen la ascendencia de Ibarra Ah, yo no sabía, yo pensaba que Y él nació él Los magnates de Machachi Albuja eran los millonarios dueños de todas esas haciendas Bueno, de todas maneras la hacienda de ustedes estaba en Machachi Una de ellas, ¿no? Otra en Albuja, sí, entiendo Cuéntame algo sobre la vida de Raúl ¿Con qué fallece Raúl primero? Comencemos Raúl fallece después de 14 años de sufrir del mal de Alzheimer Como tú sabes, los televidentes lo saben Es un mal que se caracteriza por la pérdida de la memoria y de la orientación En esta etapa Que fue, podríamos llamarla una de las más dificultades Creo que Dios me dio la sabiduría de irla enfrentando Entonces, utilicé algo que siempre digo en las charlas, de conferencias A los familiares que sufren, que tienen un enfermo en su casa De esta enfermedad Que fueron las tres A Aceptación, amor y alegría En este camino de la aceptación Es recibir la que la vida nos da El amor que es la fuerza inmensa que lo mueve todo Es una de las enfermedades que más ternura y más amor requiere Y la alegría Como decía en alguna anécdota que contaba El señor Alzheimer llegó a nuestra casa Pero se olvidó, se cayó de bruces Porque no sabía Porque se encontró con una de las familias más alegres Para muestra basta un botón Mi hija Juanita Guarderas Entonces yo creo que fue Que este proceso fue Inmensamente importante para la familia No solamente aprendimos Estudiamos Y nos preparamos Para darle Raúl la mejor calidad de existencia Que es lo que se puede hacer Y lo que él se merecía Yo quisiera leerte un pequeño párrafo Escrito por mi hija Marisol Que lo leyó el día de la misa Dice La muerte es parte de la vida Y el encuentro con cada duelo Es una clara enseñanza De una de las leyes universales más importantes La aceptación y el desapego Aprendí en grado sumo la aceptación Cuando le pusimos nombre de Alzheimer A los cambios que notábamos de mi papá Creo que en el 2003 Lloramos todos las partidas del espíritu de mi viejo Nos revelamos, gritamos, protestamos y preguntamos ¿Por qué a nosotros? Y Dios en su infinito amor nos respondió ¿Y por qué no? Mira, realmente De acuerdo a lo que acabas de leer allí He leído yo en uno de los diarios de la ciudad Un artículo muy bonito firmado Por un señor Vela Oscar Vela Descalzo Me parece maravilloso este artículo Porque está contando realmente de la vida de él Yo me permitiría Recomendar a los ciudadanos ecuatorianos Que lo leen ese artículo Que está publicado En alguno de los periódicos de Quito Igualmente También del diario El Comercio Publicó una foto de Raúl Guarderas Con una reseña de lo que él ha sido Hablemos de ¿Cómo nace el patio de comedias? Por ejemplo El patio de comedias fue Una de las inquietudes más Más simpáticas Que sucedieron en nuestra vieja casona De la 18 de septiembre Claro Nos hacíamos teatro dentro de la casa Raúl, yo Y un grupo de amigos Que pertenecieron al Teatro Independiente De Paco Tobar Y era tan grato Abrir las puertas de nuestros salones Y recibir a los amigos A que miren, disfruten De una obra de teatro Yo estuve también muchas veces ahí Así es Y luego Nació la necesidad de expandirnos Y en la parte posterior de la casa Al estilo de las corralas de comedias españolas Construimos el patio Y Raúl se entregó Siempre fue un actor nato Fue actor en la vida Y fue actor en las tablas Así es Un hombre con un carisma excelente Y con una gracia Y una personalidad Para hipnotizar a la gente Con su personalidad El patio Se estrenaron varias obras Y la primera obra que Raúl hizo en el patio Fue sobre la vida de Bernard Shaw Con una actriz peruana Que también fue directora Gabriela Burneo Y así fue su No diversión Porque su amor Diría yo Su amor Al teatro Y representó papeles importantísimos Por ejemplo Uno En una obra que se llamaba El canto del cisne Hizo el papel del viejo actor Que dejaba las tablas Hizo el De Raylir De los páginas Del jardín de los cerezos De Hamlet Cómo Qué memoria tenía Y estamos hablando De una cosa Aparentemente Incongruente Cómo un hombre Con una memoria Tan genial Que puede una sola obra Representar Cuatro Tal vez el esfuerzo El esfuerzo de Termine con De eso Termine con el Alzheimer Con el Alzheimer Los grandes hombres Un presidente de Estados Unidos Fue el primerito Reagan Me parece Ahora estamos hablando De la vida De Raúl De esas facetas bellísimas Así es En que entregó Toda su energía Raúl fue Fue condecorado Recibió ya La condecoración Me parece Que fue en el 2011 Como patrimonio vivo De la cultura Ecuatoriana Claro Se merecía Exactamente Luego Entre sus múltiples Actividades Primero La casa La 18 de septiembre La vieja casona Fue un caldo De cultivo Maravilloso Para el arte La cultura Muchísimos Fue una verdadera Escuela de teatro Y el patio De comedias Revivió El teatro ecuatoriano Que se quedó Que se quedó Yerto y mudo Después de que Paco Tobar Del autoexilio De Paco Tobar Y de que Fabio Pacchioni También salió Del Ecuador Fue una década En que no hubo tiempo Entonces eso fue bellísimo Cuando se volvió Nuevamente A operar A operar Que fue maravilloso Otra de las Actividades Que tú estabas Haciendo referencia El paseo De Chagra Esa fue Una Iniciativa Importantísima Así es Porque no solo Tiene el carácter De folclórico De lo vistoso De lo hermoso Que vemos Sino fue una Verdadera Reivindicación Para el hombre Un reconocimiento De lo que es El hombre del campo Que se llamó Chagra Se llama Chagra Fíjate tú El amor El nacionalismo De los mexicanos Aquí Ser Chagra Era un insulto No Este rato Es Raúl Reyn Pero Raúl Reyn Indicó ese nombre Y realmente Se abrieron Muchísimas Es el cabalero Del campo En los Estados Unidos Se llama Cowboy Claro O Higadero Cowboy Y aquí se llama Chagra Así es Y fue tan Fíjate como Se revivió Se abrieron Reabrieron Las talabarterías Luego Se abrió una brecha A la poesía Campera Raúl mismo Fue excelente A los caballos A los caballos Las 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 cholas Machachines Que salían Con sus atuendos Maravillosos Elegantísimo Claro Y entonces Que le Y los amarros Exacto Como En uno de los poemas Al atuendo Chacarero Le dice No sé Soy parte de ti O tú eres parte de mí Sombrero Chacarero Alta Cinta y cordón Con aire Aquí está esta fotografía Precisamente De Raúl Vestido de chagra Con dos chagras No sé si chagras Del hombre Y la mujer ¿Cómo se llama? Chagra también O chola Chagra hembra Chagra O chola Porque el cuenque Es chola Cuancana Claro Yo creo que Chagra mujer No se ha oído Chagra Esa fue Como comentamos Una faceta Muy importante Bueno Realmente Yo pienso que Una reivindicación Honorable Fue Aquello de reconocer Al hombre del campo Con el nombre de chagra Y darle el atuendo propio El caballo Las espuelas Los amarros El sombrero Y la elegancia Y el valor de salir A Sé que muchos de nosotros Citadines Especialmente No saben Cómo se monta Un caballo Chacarero Cómo se monta En el campo De manera que Raúl Hizo Esta fiesta Luego he visto Con mucha satisfacción Que ya no es Solamente Machache Sino que hay Otras Cantones Y parroquias De la serenidad Ecuatoriana Que han continuado Con esta fiesta De chagra Que inició Raúl Guarderas Bueno Raúl Como tú sabes También Actuó En los toros En la plaza de toros En la asociación José Me acuerdo Que le encontraron Como el hombre ideal Para hacer Dirigir los remates De ganado Por ejemplo Él era una obra Muy hábil Para eso Cuando Uno de estos artículos Uno de tus familiares De tus hijas Me aparece Que dice Mi papá No fue Dice De sociedad Al contrario Fue De super sociedad Raúl Guarderas Me encantaba Vivía eso Los mejores amigos Que tuvo siempre Raúl fue Comenzando Por el gran Galo Plaza Que le quería mucho Raúl Y los personajes Agrícolos Del Ecuador De la asociación José Es decir De todo lado Raúl fue multifacético Muy querido Por todos Y dio mucho Para especialmente Para la agricultura De que él y tú Fueron parte O son Tú hasta ahora De manera que Yo quisiera Continuar Conversando Sobre los temas De Raúl En cuanto A ganadero Raúl tuvo Una inmensa Devoción Por la ganadería Y un gran Sentido De Entrega Y Por eso Tuvo Tantos galardones En las ferias Horstek Barría con los premios Luego también Bueno Su amor al campo Esa es una de las facetas básicas Su amor a la tierra Que él llamaba La ashpamama Ashpamama Que él escribió Donde reposan las nubes Ahí se ve todo La vida de campo Y los amores Y las periprecias Y la sabiduría De Suyashka Que es un maestro De enseñanza De la vida profunda Del campo Fue idea de Raúl Me decía Así Me decía María Hagamos Hagamos En este establo De ordeño Que queda la carretera Hagamos Lecha al pie De la vaca Llamaba él Yo le decía No Raúl Tenemos que hacer Un restaurante Tenemos que hacer Un sitio Donde la gente Venga Vea las vacas En el ordeño Se sirve el vaso De leche Y luego deguste Porque no va a venir La gente A morirse De frío Por un vasito De leche Y ahí construí Yo el café De la vaca Y maravilloso Ahora hay En varios lugares Entiendan No Y responsablemente Crecido Ahora hay En Cayambe También Por mis Dos hijas mayores Marisol Guarderas Albuja Y María Carmen Guarderas Albuja Manejan el café De la vaca Las dos son las dueñas Ya ¿Y cuántos cafés De la vaca Hice? El café De la vaca De Machachi Que yo construí Pero que ellas Lo hicieron Mucho más amplio Conforme iba creciendo El café De la vaca De San Luis Y el café De la vaca De Cayambe Ha sido Un éxito De estas dos Hijas mías De mi yerno Juan Andrés Espinosa De mi nieto Juan Fernando Entonces estas Han sido Las semillas Que Raúl Ha ido Sembrar Claro Es que él Era un agricultor Nato Vivía para Para la agricultura Y además En todos los aspectos Culturales Aficionado a la música Compuso pasillos Música campera Y a la poesía Yo creo del chiste Pues también Este es un showman Un showman Así verdaderamente Él Hacía sus Desde que le conocí Desde jovencitos Me admiraba yo La gracia Con la que se Desenvolvía Como tú bien dices En los grupos Sociales Así es Él Verdaderamente Hipnotizaba Con sus Ciertos Con sus Gracias Y contaba Acuérdate tú Esa historia Que contaba De un viaje A Riobamba De Quito A Guayaquil Y todas las Peripecias Todo lo que pasaba El Individuo El viajante Igual Tenía esos Chistes Taurinos Tan graciosos Le invité a Cuenca Yo un día A Raúl Y le presenté Como miembro De la sociedad Quiteña De la Más Refinada Sociedad Quiteña Y una señora Muy guapa Y muy distinguida Le dijo Doctor Guardián Dígame ¿Cuál es su Rancia sociedad A la que usted Pertenece? Y él le dijo Pues mire señora Hablando como Español Mire señora Pues tengo un hermano Que vive en España Y entonces Una vez que Le visité Pues Conocí A la realeza Española Y así Le remedaban Españoles Hasta que un día Salió la baroneza Que se llamaba Guarderas Gijón Y yo le dije Pues señora Usted debería ser Mi pariente Porque yo también Soy guarderas Gijón Entonces Entonces la señora Esta española Sacó sus lentes Como los tuyos Así Y se puso Cerca a los ojos Y le dijo Al marido Antonio ¿Has escuchado Alguna vez Algún bastardo De nuestra familia Fue América De esa familia Soy yo Entonces Él se aprovechaba De palabras bonitas Para hacer el chiste Y hacer alegre La reunión Y ya me encantaría Tratar de remediarle A él Como hablaba Como español Era un hombre alegre Un hombre de él Era tan increíble La facilidad Que tenía Para imitar Los idiomas Y hablaba Pero hablaba también A los alemanes Hacía todo un show En que contaba La bien pagada En todos los idiomas Como la cantaría Un gitano de la moriría Como cantaría Y se vestía Pues de la Me acuerdo Con una flor En la cabeza Y con el pañuelón La famosa Sarita Montiel Y todo Era extraordinario Improvisaba Era un show Sí, un verdadero show Ahora tengo algunas inquietudes Yo Que debe ser Muy duro En realidad Después de haber Pasado tantos años Junto a una persona Maravillosa Como ha sido Raúl Perderle a un marido Enterrarle En los artículos Que he leído Veo que Fue enterrado En su hacienda No En la hacienda Cerca de la hacienda Nosotros vivimos Muchos años Y los años Más felices De nuestra De nuestros Primeros años De matrimonio En Aloasí En la vieja Casa de hacienda De mis papás Que ahora Es un museo En el pueblo De Aloasí Era una pequeña propiedad De unas 16 hectáreas La hacienda Las haciendas grandes Estaban por otro lado Estaban cerca Y siempre Él me pedía Desde joven Hablaba mucho De la muerte Y yo le decía ¿Qué te pasa? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ah no Tú me has de enterrar Y si tú me entierras Yo no te hago Ningún encargo No quiero molestarte Él me decía No, yo quiero Que se me dele En esta casa Que se me dé La misa En la iglesia De Aloasí Y que me entierren En este cementerio ¿Es un cementerio O es una hacienda? No, no Es el cementerio Ah, porque sí Porque si era la hacienda Esa hacienda se vende Y el nuevo dueño No tiene razón De respetar Entonces está en un cementerio Ah, sí Tiene que ser Esa era mi preocupación Porque yo dije Enterrarle En una propia hacienda Esa hacienda se vende Y el nuevo dueño En un campo santo Cercano A la hacienda Eso sí Eso está bien Y fue tan poético Tan hermoso Es que llegó su cuerpo Al corazón mismo De la Spamama Y ver La naturaleza Le dio una despedida Maravillosa Porque fue una tarde Con un colorido De nubes Y de Y de Y las montañas Hermosísimas Verdaderamente Yo no salí desolada Claro Yo dije Se queda En el lugar Que él quiso Y está acompañado Con esta belleza De naturaleza Claro ¿No? Por el rumiñado Que tanto le amaba Bueno, como comencé Yo indicando Al principio Él venía De una familia De creadores Que era la familia Guarderas Así es Te dije Pues la Plaza Belmonte Fue obra de Precisamente del padre Yo entiendo Del abuelo El abuelo Fue Abel Guarderas Y estaba casado Con una señora chilena Mi suegro Nació en Chile Y crearon La Plaza de Toros Belmonte La primera plaza Así es Los bailes populares Del año nuevo Exacto La Plaza de Toros Belmonte Tengo yo un artículo Precioso de Raúl Que habla La Plaza Belmonte Y mi niñez Porque Él se Se desmamantó En las corridas De todos Así fue Y en la fiesta De Quito Claro Los bailes populares En las fiestas Que no eran El 6 de diciembre Sino el 6 de enero De los Así es La fiesta que se llamaba De los inocentes Así es Que se perdió Cuando ya se Se juntaron Las fiestas de Quito Entonces La Plaza de Toros Fue su Juguete Predilecto De la infancia Y empezó ahí La creatividad En esa rama De la familia Guarderas Está Sergio Guarderas El famoso Pintor Era tío de él No Sí Tío Tío de Raúl Sergio Guarderas Pintor Chileno es de él Chileno Sí Y luego Rubén Guarderas Que Que es Un director De ballet Excelente Que ha hecho Una escuela De ballet En el Ecuador Por el lado De su madre También Guarderas Beatriz Guarderas Arteta De rancio Abolengo Por Guarderas Por Guarderas Por Arteta Tú dijiste Guarderas Gijón Hago la Guarderas Sí Es Guarderas Arteta Y entonces Su abuelo José Alejandro Guarderas Pérez Fue El Chusco Guarderas Uno de los Chuyas Quiteños Un señor A todo A todo dar Chusco Era la persona Alegre La palabra Que antiguamente Se llamaba El gracioso Para el bromista Y entonces Raúl Mucho tiempo Pasó con su De niño Como era El primer nieto Mimado Etcétera De su abuelo José Alejandro Y cogió Toda esa Gracia De Chuyas Quiteños Porque Raúl Como tú decías Siendo un gran señor También Fue Un Chuyas Quiteños A mí me decía Que yo trabajé En Panagra Para los Chagras Soy Chuyas Y para los Chuyas Soy Chuyas Jejeje En Panagra Bueno, en realidad hay mucha tela que cortar, se decía antiguamente en el caso de Raúl Guarderas, porque como él perteneció a la agricultura, perteneció a la familia taurina, a la gente del teatro, de la música, de los actores, en fin, ha sido multifacéptico, un personaje que realmente debe ser recordado siempre, porque fue una persona que hizo solo bienes a Quito, era más quiteño que nada más, sin que digamos que… Pero Chagraquiteño es otra cosa. Quiteño de pura cepa, pero que se nacionalizó machacheno, que es lo que digo yo siempre, yo soy machachena de corazón, porque ahí están mis haciendas, ahí está mi labor del día a día. Yo entendía porque me acuerdo que la esposa del doctor Gonzalo Zambrano, era hermana tuya, ¿no? Yo entendía que ella era machache o no, tampoco. Bueno, entonces es un lapsus calabi de mi parte, porque yo entendía que esta familia Albuja era… El origen del apellido Albuja, del lado de mi papá, era Albujar con una R. Y había Albuja Punina también. Claro, yo soy María del Cali. Ah, tú eres de Albuja Punina, Ibarreña entonces. Yo nací en Quito, mi papá nació en Albuja, pero mis abuelos fueron de Ibarra. Ajá, ¿y quién va a continuar con la ganadería y con el espíritu? ¿Ustedes tuvieron un hijo varón o no? Sí, mi hijo, cada uno… Ah, él lo conozco. …el papá. Raúl es diseñador industrial, o sea, también es un lado de arte, ¿no es cierto? Claro. Juanita continúa con el asunto del teatro, y las dos hijas mayores están con su propio negocio, que es el café de la vaca, la quinta de mis hijas… Pero, ¿quién ha salido con el espíritu de Raúl? Carmen, todos los hijos tienen algo de él. Algo. Pero no hay un varón que haya… Raúl, Raúl es… son cuatro mujeres y un varón. Raúl es él, y hasta físicamente está muy parecido. Y es de teatro también él. No, más bien del lado artístico, del diseño. Él está regentando Sierra Lizos Hotel de Campo, en la hacienda de Sierra Lizos, ya él tiene este negocio que es este hotel de campo. Y esta prisión a los chagras ya murió, digamos, de parte de la familia guarderas. No, todos, todos de alguna manera estamos inmersos. Actúan todavía. Todos estamos inmersos. Porque eso, se entiende que se festeja cada año, ¿no? Claro. Y subió la popularidad de los caballos, ahora todo el mundo quiere tener un caballo. Así es. Efectivamente. En este poema… Y los caballos preciosos. Tengo que publicar de Raúl, pide, pues, le dice que goce al hombre campero, no, dice, goza del caballo, no, goza de él hasta que puedas. Siéntete siempre orgulloso de tus costumbres, campero, de tu potrillo orgulloso. Claro. De ahí viene, pues, la popularidad del chagra, sus comidas, sus platos, sus costumbres de amachache, ahora del resto de los cantones de la cerraría, donde la comida nacional ha tomado un gran valor. Respecto a la ganadería, quería contarte unas cosas. Yo siempre estuve al lado de Raúl en todas las actividades. Gracias a Dios pude poner… Tuve el amor y la admiración también a mi marido. Y siempre le puse alas, siempre le facilité. Y siempre Raúl hizo lo que le dio la gana. Pero siempre estuve yo… Controlando. Controlando los negocios, especialmente, para que no se… No se vayan de las manos. Pero él no era hombre de negocios en el fondo. No, las haciendas, pues. Bueno, pero las haciendas, como tú sabes, no ha sido un negocio, ha sido la afición… Seguir manteniendo. Y yo he seguido manteniendo. Fíjate en esto… Ha sido más la afición de la ganadería. Siempre se dijo que… Te contesto a la pregunta, yo soy la que continúa con la… Eso está bien. Se dijo siempre que el ganadero, el agricultor, vive pobre y muere rico, porque la herencia lo venden los hijos a grandes valores, pero ha vivido pobre y se ha sacrificado. Eso se ha dicho siempre. De manera que… Pero es una actividad bellísima. Es bellísima, pero no es encantable. La agricultora… Sí. Es un campo muy difícil… Yo digo siempre… Y atacado por muchos organismos. Pero si no, en la ganadería, si no chorrea, gotea. Así es. Pero es una actividad que nos da, al menos a mí personalmente… Satisfacciones grandes. Igual así de conmigo. Yo vivo el máximo tiempo en la hacienda. Estando Raúl enfermo, alternaba, por supuesto, mucho más a Quito para control de enfermeras y de todo el personal que le atendía. Bueno, yo he sido toda la vida también hombre de campo, he tenido varias haciendas, pero he tenido que trabajar en otras cosas para mantener las haciendas. Así ha sido la vida. Porque la agricultura… Esa es la idea de Raúl, ¿no? Ir del pasto a la leche, de la leche a la industrialización y de ahí a la preparación de la comida y al consumo. Entonces, mis hijas ya tienen un negocio concordante con la ganadería. Y el resto, quizás tomen la ganadería, continúa la ganadería, pero con este, ya en este engranaje. Mi hijo Raúl, el varón del que me preguntabas, él está allá, Sierra Lizos, Hotel de Campo. Está la hacienda de Sierra Lizos, que la trabajo yo y que en el futuro trabajarán ellos. Pero lo importante es que hay otro rubro económico que sustenta, que en el futuro va a ser el sostén de la ganadería. Dime una cosa, Machache, el cantón Pedro Mocayo, ¿no? No, Mejía. Mejía, cantón Mejía. Me imagino que le habrá condecorado a Raúl en algún momento. Mucho. Este rato le habrá rendido homenaje a él. Y Quito, no sé si Quito, porque él ha hecho teatro en Quito. Él es un personaje que ha servido a Quito. ¿El municipio de Quito habrá reconocido algún mérito? Exactamente, te había dicho al comienzo que fue el municipio de Quito y el Ministerio de Cultura lo condecoraron como patrimonio vivo de la cultura nacional. Qué bueno. Se lo merece porque él ha sido un gran luchador en ese campo. Y también la UNESCO, cuando fueron los 25 años de Quito, patrimonio de la humanidad, le condecoró como un quiteño ilustre. Un chagra quiteño. Bueno María, yo creo que hemos hablado suficientemente del tema. Yo vuelvo a manifestarte mi gran preocupación por todo lo que le ha pasado. Haciendo 10, 14 años de sufrimiento no es poca cosa. Es muy duro haber mantenido ese tipo de enfermedades tanto tiempo. Y especialmente para ti, pues, como has dicho al principio, mantener el espíritu y la alegría. Y que no muera, digamos. Y los amigos tampoco han muerto. De manera que esa ha sido la idea de invitarte a ti para recordarle. Para nosotros, muchos de los amigos, él no ha muerto. Es un personaje a quien le recordaremos siempre. Y ojalá las autoridades correspondientes a los campos donde él sirvió puedan reconocer sus grandes méritos. Estamos con mis cinco hijos y yo recopilando la vida de Raúl. Me parece. ¿Cómo podemos publicar un libro? Hay que hacer un libro, se merece. Hay que hacer un libro. Publicar sus poemas, sus cuentos, reeditar su novela, la música. Así es. Todo esto queremos. Espero que lo hagas eso, María. Y ha sido un momento muy grato para poder, en medio de la tristeza, recordarle a él con mucho afecto y con la devoción que tenemos los amigos para quienes han ofrecido su amistad. De manera que, María, ha sido un momento muy grato y triste a la vez recordarle a él con tanto afecto como ha sido. Gracias, María, por la visita y espero que podamos publicar algo de sus obras.